Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahí estamos viendo parte del espectáculo de medio tiempo del día de ayer que mucho ha dado de qué hablar. A algunos les pareció bueno el show de medio tiempo en la historia del Super Bowl y hay otros como a mí que la verdad nos pareció aburrido, poco entretenido, de flojera. Esa es la verdad de las cosas, eso es lo que pienso y le voy a decir por qué. Mire, ya de entrada creo yo, o bueno, comencemos por esto. Sí icónico, por supuesto que sí, icónico sí, ver a estas leyendas del hip hop y del rap que tanto le han aportado a la música particularmente norteamericana, como Dr. Dre, Dr. Dre en particular, bueno, fue a Dr. Dre a quien invitaron a ser parte del medio tiempo del Super Bowl y él inteligentemente decidió hacer este homenaje a Los Ángeles y este homenaje a la música rap y al hip hop invitando a Kendrick Lamar, a Snoop Dogg, a Mary J. Bleach, que es una verdadera leyenda en cuanto a la música se refiere y como sorpresa, bueno, pues 50 Cent, ¿no? Bueno, icónico sí, en este sentido, ¿no? Legendario, bueno, pues también legendario, icónico para el género del rap y del hip hop. Pero hubiese sido diferente, creo yo, si se tratara de un concierto, de una gira con estas leyendas, ¿no? Bueno, ahí sí, no habría cómo decir... Pero estamos hablando del medio tiempo de un evento como lo es el Super Bowl. Aquí el Super Bowl, digamos, que es el protagonista y el medio tiempo es una parte fundamental de este evento. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo se tiene que ofrecer mucho y se tiene que entretener muy bien, ¿no? Y creo que en ese sentido, ahí es donde me quedó a deber. Y lo digo como espectador, ni siquiera como experto en la música, ni lo soy, ni pretendo serlo, ni mucho menos. Como espectador ayer del Super Bowl, ¿no? Me pareció carente de emoción, me aburrió, me distraje mientras estaba el show y esto regularmente pues no sucede, ¿no? Tenía que poner emoción porque sabía que tenía que comentarlo el día de hoy, pero no me estaba manteniendo entretenido. Y no es un asunto de que me guste o no el hip hop y el rap, no. Es un asunto como espectador, únicamente como espectador. En resumidas cuentas, ¿les entretuvo o no? Porque mire, ya si empezamos o cuando más bien se empieza a tratar de explicar que si son leyendas, que quién era Eminem, que quién es Dr. Dre y que por qué hicieron esto. Se trata de explicar, de justificar el show. Bueno, pues a mi parecer la cosa, la cosa ya está mal, ¿no? El medio tiempo, creo yo, de un superstazón es emocionante, tiene que ser emocionante, tiene que ser espectacular. Y este, perdón, no lo es, no lo fue. La verdad es que no lo fue. Pero bueno, es una opinión como simple espectador. Creo que no cumplió su cometido, reitero, como espectáculo de medio tiempo. Estoy tratando de separar las cosas de lo que son estas figuras tan importantes, tan icónicas, tan legendarias, que sea en el mundo de la música, ¿no? En el mundo del rap y del hip hop, y de lo que tiene que ser un espectáculo de medio tiempo, de un evento tan impresionante como es el Super Bowl. Estoy separando esas dos cosas. Y como show, como show de medio tiempo del Super Bowl, para mí fue un espectáculo carente de emoción, aburrido, que no cumplió, que no cumplió su cometido. Si logran hacer de esto un espectáculo, una gira, un concierto, seguramente será extraordinario. Y mire, sí, se vieron los 7 millones que invirtió Eminem en el espectáculo, de su bolsa, además, ¿no? Se vio, se vio la producción extraordinaria, sin duda alguna, esta recreación de esta parte de los ángeles en donde todo sucedió hace tiempo, ¿no? Y que consagró a estas figuras como lo que son ahora, se vio. Pero la presentación, el show en general, en estos minutos, a mí no me convenció la verdad de las cosas. Y es así de sencillo. Yo le pregunto nada más, ¿le entretuvo el show de medio tiempo o no? Es así de fácil, ¿eh? No quiénes son, ni lo que significa, porque ayer me decían, es que no sabes lo que significan estas figuras, lo que representa este show, los mensajes que hay detrás. No, pues es lo que le digo, ¿no? Ya cuando empezamos a tratar de explicar y a desmenuzar el por qué el show tiene que resultar entretenido, pues ya de entrada no está resultando entretenido. Es como cuando te preguntan sobre una película y dices, ¿está buena la película? Oye, pues mira, tienes sus cosas, la película tiene bonita fotografía, el director es talentosísimo, hay un mensaje. No, la película es buena o no, se acabó. Es exactamente lo mismo con el show de ayer. Y repito, no es el género, ni son las figuras. No. Ahí está el ejemplo de The Weeknd, lo platicábamos Giovanni Morales y yo hoy en la mañana, ¿no? The Weeknd, The Weeknd en ese momento era la figura del pop, la figura. Era el artista más importante, más representativo, ganador de cualquier cantidad de reconocimientos, ventas, descargas. The Weeknd, millones de dólares invertidos también en el mediotiempo del Super Bowl. ¿Y cómo resultó el espectáculo del mediotiempo? Pues no, no resultó, no fue, fallido también, fallido, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo y nada tiene que ver con el género musical. Y ahí está, por otro lado, Katy Perry, ¿no? Katy Perry dirán, los tiburones, Katy Perry, el pop, lo popular, como sea. Pero fue un mediotiempo sumamente entretenido, emocionante, dinámico, ágil. Este, la verdad, que vi ayer, con todo respeto, yo ya quería que se acabara. La neta, en serio, de verdad, en serio. Bueno, mis hijas, mis hijas tienen nueve años y trece, y también decían, papá, ¿qué onda? ¿A qué hora empieza? ¿Qué es esto? No las entretuvo, no estaban entretenidas con el show del mediotiempo. Recuerdo el de Beyoncé, Beyoncé y Bruno Mars, ¿se acuerdan? Qué dinamismo, parecía un relámpago ese show, un relámpago. Parece que había caído un trueno ahí en el escenario, en el campo del estadio, en el mediotiempo, cuando se presentó Beyoncé y Bruno Mars. Fue entretenido, fue sensacional. Termina uno diciendo, wow, órale, qué show. No dice uno qué producción, ¿viste los mensajes? Es que aquí Beyoncé trata de, no. O sea, lo ves y dices, wow, y ya después te pones a analizar todo lo que hay detrás. Aquí, por supuesto, y lo dije al inicio del programa, hablamos de todos los mensajes políticos de protesta, lo significativo que Eminem, siendo un rapero blanco, se haya hincado, pese a que había hablado con la NFL previamente y le había dicho a la NFL que no se iba a hincar. Dr. Dre estuvo ahí como mediador y a la mera hora Dr. Dre dijo, hazlo, ¿cómo te lo voy a prohibir? Y lo hizo. Todo eso sí tiene un peso sumamente importante y relevante. Pero a ver, este es un show de verdad importante para los artistas. Es tan o más importante como los Grammys. Yo qué sé, les da una proyección impresionante, tremenda. Y, pues bueno, creo que tiene que ser entretenido, principalmente entretenido. Nada aburrido, dinámico. Y este no lo fue, ¿no? Este no lo fue. Ya los contenidos políticos y ese rollo, bueno, pues también qué bueno que se pueda, se vale, y por supuesto que se haga, claro. Pero yo le pregunto, ¿fue entretenido? Solo eso, contesto. ¿Le pareció entretenido? Terminó diciendo, wow, qué show. Ay, déjamelo saber a través de mi cuenta de Twitter, es arroba Javier Posa. Son las 10 con 18, es tiempo del centro de la República Mexicana. Y le reitero, esa es mi opinión. Y es mi opinión, pues nada más como espectador, ¿eh? No como experto de nada, ni como gente de medios, como espectador, como espectador. Por fortuna para mí, mire que me gusta el fútbol americano, no soy un gran fanático, pero me gusta ver el Super Bowl, me gusta ver algunos partidos. El partido estuvo por demás bueno, estuvo emocionante, se definió al último minuto, vimos nuevos valores del fútbol americano ahí jugando, otras leyendas que se despedían, hubo de todo. El juego, en contraste, y es mi opinión nuevamente, al show de Medio Tiempo, estuvo bastante, bastante bueno, con todo y su polémico. Pero pues ahí, ahí queda. Espero sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Javier Posa.